Hoy es sábado 13 de noviembre del año 2021. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Este año fue un año sabático. Ya el otro año empiezo a estudiar. Entonces, año sabático, quiere decir que es antes de año dominítico. Pues ya ni sé cómo se dice sabático, tico. Domingo, tico. Ah, ya, sí, 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 señor, ya lo entendí, sí. Listo. ¿Y qué vas a estudiar? Voy a estudiar esto. ¿Cómo es que se llama esto? Se ve que está muy decidido lo que voy a estudiar, que ya está en el video. Bueno, ¿qué paisaje te gusta? Un techo lleno de paneles solares, una playa, un bosque, una montaña. ¿Qué le gusta? Uy, nunca he ido a una playa, pero pues, no sé, la montaña también es buena, me parece. Tres montañas. ¿Y tú? ¿Qué decisión tomaste hoy? ¿Qué vas a cambiar? Uy, pues quisiera cambiar varias cosas. Empecemos por la última. Uy, por la última. Uy. Uy, no sé, como que dejar tanta pereza. Ah, la quiere dejar, yo pensé que la quería quitar. Si la quiere dejar, la dejamos. No, pero quiere quitar la pereza. Ah, quitar la pereza, listo. Quitar la pereza. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No sé, mi pensamiento, de pronto ver cómo veo la vida. ¿Y cómo la ve? ¿Y cómo la quiere ver? ¿Yo le ayudo a cambiar? Uy, pues no sé, muchas veces la veo sin sentido, es loquear, loquear, fiesta, fiesta. ¿Y loquear? ¿Fiestas? Y ahora quiero ver la vida distinto. Sí, pues quisiera concentrarme más, tener como ese, como que, esa iniciativa por mí mismo y no empezar, y empezar algo y terminarlo, no como empezarlo y dejarlo de hacer. Y bueno, hay que... Mismo. Terminarlo que empiezo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Voy a cambiar, no sé, el chip que me implantó de pronto un familiar de que, pues no sé, en algún momento, pues, me dio a entender que todo lo bueno o malo gusta. ¿Un familiar? ¿Me dio a entender? ¿Que todo lo malo gusta? Todo lo malo gusta, sí. Pues no sabía yo que él era capaz de comerse una carne podrida con gusanos, que ya estaba mala, pero es cuestión de gustos. Claro, no, es que esa palabra, pues, ahí tiene varios sentidos, ¿no? Porque, pues, si nos vamos por ese lado, pues, obviamente, pues, él no se va a comer algo malo. Él lo dice más como por hacer actos, como que, uy, vamos a hacer eso, lo otro. Listo, entonces, un acto malo, gusta. Exacto. A ver, o sea, yo le voy a preguntar a los que están en la cárcel, porque los que están en la cárcel, en su gran mayoría, digo mayoría porque hay inocentes también en la cárcel, en su gran mayoría están por haber hecho cosas malas. Y, pues, preguntémosles que si eso les gustó, que si ahora están disfrutando la cárcel. Uy, pues, pues, le digo que en su momento sí les gustó si no los hubieran cogido. Estarían, pues, dichosos, pero, pues, los cogieron. Sí. Entonces, ¿tú quieres cambiar eso? Sí, porque, pues, no sé, a veces, pues, no he hecho cosas malas y malas, 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 pero sí he hecho por ahí cositas que, no sé. He hecho cositas malas. A veces lo llena uno, lo llena uno, pero como que no lo llena uno, o sea, lo llena el momento, pero ahí para adelante ya, o sea, pasó lo que pasó y ya. Listo. ¿Como cuáles cositas malas? ¿Como cuáles? Uy, pues, le he dado piedra a la policía. Uy, eh. Ah, le ha dado. Y ellos que han hecho con eso, para mí, para los cimientos, para hacer la nueva estación. O sea, les ha regalado, les ha regalado piedra a usted para que hagan construcciones. No, roca, roca, que en las manifestaciones. En las manifestaciones le tiraba piedras a la policía. Sí, señor. Espera un momento que va a conectar el computador. Ese descargó. Volví. Listo, yo estoy escribiendo. En las manifestaciones le tiraba piedras a los policías. Listo. ¿Qué otra cosita mala? ¿Qué otra cosita mala? Uy, he robado. Pero no he robado así, de quieto, ¿no? Sino que, pues, he robado como, que yo no sé. Cositas que uno se encuentra. No, que se encuentra. Oiga, esto que se encuentra, acabas de estar perdidas. He robado cositas. Listo. ¿Qué más? Cositas malas. Pues, ¿qué más? Uy, cuando me festeo, me festeo feo. Lo quedo mucho. ¿Cuándo qué? Cuando festeo, me lo quedo mucho y eso induce a hacer cosas malas. Cuando festejo, me bloqueo mucho y hago cosas malas. Y ya que más me gustaría dejar, me gustaría, no sé, dejar de pronto la masturbación. Eso de pronto es lo que me tiene como más consumido. Ah, ¿lo quiere dejar? Yo pensé que quería quitar eso. Quiero quitar. Quiero quitar, sí, señor. Quiero quitar también el pero en mi vida. Pongo muchos peros en mi vida. Listo, ¿qué más? Quisiera como que olvidar un familiar. El daño que me hizo como que, no sé, curar esa herida que dejó. Ah, curar, sí, olvidar, no. Un familiar me hizo daño. ¿Estabas pequeño? Pequeño, pequeño, no. Joven, joven. Estaba entre los 13, 14 años. ¿Tenías 13? ¿No? ¿O 14 años? Sí. Listo. Y es que eran muy bonitos físicamente. Que te abusó pensando que estaba ahí una supermodelo. No, nada. De pronto el hombre fue como una figura paternal que en el momento nunca tuve presencialmente. Y si fue una figura paternal, entonces, ¿en qué momento te hizo daño? El man es loco, es corrido a la cabeza, el man es uno de esos como que enchapados a la antigua. Entonces, es muy machista, muy prepotente y, pues, no sé, muchas veces me golpeó, pero, pues, ya la última vez, ya no me la aguanté, porque, pues, ya la última vez me sacó planazos de la casa y ahí, como un perro. Entonces, pues, pues, no se puede, ya daño a esa amistad ahí en ese momento. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Si no lo cambia, si no cambia su estilo de vida, va a escuchar sirenas de policía en su vida. Y un día, en esa patrulla que viene con esas sirenas, vendrán unos policías que lo van a capturar y lo van a llevar a la cárcel, si no cambia su estilo de vida. ¡Uy! ¡Qué pesado! No, qué pesado, no. Es que lo que uno siembra, eso es lo que cosecha, eso es lo que recoge. Si uno le tira piedra a los policías, si uno roba, si uno hace, en fin, si al principio empieza a escuchar sirenas por ahí de policías, pero llega un momento en que lo agarran y allá va. ¡Chao! Y ahí sí que cambia el estilo de vida. De libertad a prisión. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más vas a cambiar hoy, supermiro? ¿Qué le digo yo? No, dígame la verdad, no diga mentiras, porque usted te ha enseñado cómo decir mentiritas. Y a mí, dígame la verdad. Bueno, a cambiar, a dejar de decir mentiras y como a ser más tranquilo, como no ser como tan acelerado. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Eh, un abuelo, por parte de mamá, el papá de mi mamá, el abuelo. Listo, ¿cómo llama? Luis Pérez... No, ya, el mero nombre. Luis. Listo. ¿Algo más? Que yo me acuerdo y no, señor. Pues vamos a comenzar. Hago un corte en la película, una pausa. Cierra los ojos, que voy a hacer un ejercicio de preparación. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento de tu vida. Cualquiera. Niño o grande. Triste o con miedo. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Cuatro. Cinco. Pues, recuerdo que más se me viene hacia la mente. Es como doloroso, un poco triste. Estaba yo con un tío, con otro tío. Hermano de mi mamá. Recuerdo que llegábamos del trabajo, el mantiene una empresa. Y bueno, el man me llevaba a trabajar y volvíamos. Y yo me quedaba en la casa. Ese día, antes de llegar a la casa, nos pusimos a tomar. Y recuerdo tanto que, bueno, tomamos y después de eso llegamos a la casa de él. Y llegaron los hijos de él con la mujer. Entonces, él tiene un hijo crespito muy parecido a mí. Y pues, lo vi como lo miraba y como le brindaba ese cariño que yo de pronto nunca tuve cuando pequeño. Entonces, pues, me sentí como triste. Muy bien. Muy bien. Ahora, mientras recuerdas ese momento, vamos a otro. Uno. Otro momento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Otro. No, doloroso. Uy, no. Pues, cuando el mamá me pegó. Porque, pues, uy. Yo, al más, muchas veces, pues, de especial a mi papá. Realmente. Y a mi hermana, pues, muchas veces. Para que yo Yo muchas veces prefería Al man que Y como se llama él Como llama ese tío Parece que falló la señal ¿Cómo llama ese tío? Elkin Listo Entonces cierra los ojos Quiero hablar con Elkin Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una a tres y cambias Uno, dos, tres Elkin, te saludo Y te hago unas preguntas ¿Tú eres tío De Gabriel? ¿Qué relación tienes tú con Gabriel? Pues era con mi sobrino ¿Era con tu sobrino? No, no ¿Era tu sobrino? Era mi sobrino ¿Y qué te sucedió con él? Pues No, pues Me dejé llenar de Pues De chismes Pues no Hablé bien las cosas con el chino Y Nada Pues lo cogí Y lo saqué de la casa Para que sea serio ¿Y qué chismes te pasaron? ¿Y qué chismes te pasaron, Elkin? Lo íbamos a acabar Entonces que Que nada Pues Me llamó Y yo realmente pues Le creí más a mi hermano Que las palabras de mi sobrino ¿Y hoy le quisieras pedir perdón a tu sobrino? Sí Pues aprovecho y pídale perdón ¿Me perdones? Oye, Elkin ¿Tú conoces a tu sobrino? Pues si imaginaste Es tu sobrino Háblame de él ¿Qué sabes tú de Gabriel? Oye Él es muy bueno para trabajar Y es muy pintoso Y el chino es inteligente Solo que es un poquito descontrolado Ya Y háblame de su papá De tu cuñado Juan Carlos Pues Realmente no Como que no convivimos mucho Porque pues la familia De Juan Carlos Es como Como estirada Como que De plata Entonces muy poco me lo llevé con ellos Y Si logré hablar con Juan Carlos varias veces Pero pues No sé ¿Y Juan Carlos veía por tu sobrino Por Gabriel? Obvio Ya ¿Y Juan Carlos Tenía buena relación con Nelly? Con su esposa Si Hasta que Pues Ella supo que 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 Juan Carlos La engañaba Por Pues si La engañaba Porque realmente Juan Carlos Estaba en Estados Unidos Entonces pues Pues el hombre Pues obviamente Yo supongo que No pudo quedarse solo Pues que tanto tiempo Tuvo que Se consiguió a alguien Entonces Nelly Mi hermana Pues lo supo Y no sé Tomó la decisión Y se fue De Bogotá Dejó todo Votado Regaló todo Y ya O sea que en la actualidad Juan Carlos Todos y Nelly Bien juntos No No pero si se habla Ah muy bien Bueno ¿Qué consejo le quieres dar hoy Elkin a tu sobrino? ¿Qué es el odio? ¿Y a quién odia a tu sobrino? Dime ¿Qué fue lo que me dijiste Elkin Que no entendí bien? Que no Que no Volviera conmigo Nunca más O sea que no Ese le daría el consejo Que se alejara de mí Yo no soy una buena persona Ah listo No pero es que olvidarse Del tío Muy difícil Más bien Que te perdone Dime tú ¿Qué quieres que él te perdone? Uy Uy Que me pidiera perdón Por lo que hizo Porque muchas veces Recuerdo Que entre tantas Una vez me hizo sentir Muy mal en el trabajo Me trató pésimo Y recuerdo Que yo llegué Y me dijo Váyase para la casa Me fui para la casa Me sentí re mal Y Él no entendió Por qué pasó eso Solo Pues me regañó Y me hizo sentir mal Entonces Pues yo llegué a la casa De él Y recuerdo tanto Que había Alcohol Aguardiente Y unas cervezas ahí Y recuerdo Que me las tomé rápido Escuché música triste Y me corté Tirando a quitarme la vida Pero no pude Ya Mira Elkin Todo lo que ocasionan Unas palabras maldichas Bueno Elkin Me despido Porque voy a continuar Con tu sobrino Gabriel Bueno Ahora Gabriel Ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal Recuérdalo Siéntelo Sentido Uy es que hay muchos No sé Cuando Pues de momento Supe que mi papá Pues le llama Como que la Lavar a mi hermana Que a mí Entonces Pues en su momento Pues no sé Me generó como Triste Esa envidia Rencor Porque saber que Pues mi papá Le corre más a mi hermana Que a mí Pero pues se vuelve Como ya acostumbrito Ya da como igual Quiero hablar con él Permítela a Juan Carlos Que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una tres Y cambias Uno Dos Tres Cambias Juan Carlos Te saludo Y te hago algunas preguntas Tu hijo Gabriel Dice que tú le mostraba Más cariño A tu hija Que a él ¿Eso es cierto? De pronto En su momento Sí En su momento Sí Entonces ¿Qué le quisieras Decirle a tu hijo? Pues que en eso sí Que solo Tiene que estar Más controlado Y hacer mejores Las cosas Y empezar a estudiar Para así Pues no sé Complacerlo Creo yo Pues en las cosas Tú dices Que tu hijo Comience a estudiar ¿Y sabes Él que quiere estudiar? Cuando yo le doy a eso ¿Y qué consejo le das a tu hijo Con respecto al estudio? Es que siempre le ha dado Estudio Que eso es lo que le queda De futuro Eso es lo que te queda Cultura Pues ojalá Tu hijo te haga caso Bueno ¿Qué otro consejo Le quieres dar hoy a Gabriel? Que él puede Que él es inteligente Que él puede salir adelante Que algún día estaremos Dígale eso Tú puedes Tú eres inteligente Tú puedes salir adelante Tú puedes Ser Interesante Muy bien Tu hijo Tomó la decisión Hoy de cambiar De estilo de vida Sí Y él tomó esa decisión Y él puede Él es capaz Y él es inteligente Entonces Juan Carlos Me despido Porque voy a continuar Con Gabriel Ahora Gabriel Contacta al abuelo Luis Permítele que se exprese A través de tu mente Abuelo Te saludo Y te hago una pregunta Que acostumbro Tu nieto Gabriel Es inteligente O es tonto ¿Qué opinas de tu nieto? Que es un muchacho pintoso Que es inteligente Sabe hacer las cosas Cuando quiere Sabe hacer las cosas Cuando se lo propone Muy bien Sí ¿Te sientes orgulloso De tu nieto? Sí Dígaselo ¿Le quieres enviar Desde la espiritualidad Un abrazo Bien poderoso A tu nieto? Dígame Desde el corto ¿Desde la espiritualidad Le quieres enviar Un abrazo Bien poderoso A tu nieto? Sí Claro que sí Envíaselo Abraza A tu nieto Ya Abuelo Tú conoces A tu nieto Como la palma De tu mano Lo viste nacer Lleva tus genes Por todo ese cuerpo Tú sabes Qué estilo de vida Ha llevado tu nieto Y sabes por qué No le dieron cariño En la infancia No tuvo una figura Paterna responsable En fin Sí señor Qué consejo le das Hoy a tu nieto Que quiere cambiar Estilo de vida Se cortó Sí Se cortó la señal Se está cortando Vamos a mirar Por qué Debe ser que están entrando Llamadas al celular Voy a colgar Y volver a llamar Para que la llamada Entre por otro Voy a colgar Y volver a llamar Para que la llamada Entre por otro Canal de internet Sí señor Entonces cierra los ojos Y respira lento Y profundo Lento Y profundo Ahora Contacta otra vez Al abuelo Luis Abuelo Estábamos hablando Que tú conoces muy bien A tu nieto Como la palma Lleva de tu mano Lleva tus genes Por todo ese cuerpo Lo viste nacer Tu nieto Quiere cambiar Hoy Estilo de vida No quiere Seguir delinquiendo ¿Qué consejo le das? Que él es una mejor persona Para que él Está haciendo eso Que eso no está bien hecho Entonces grabale eso Tan bonito Que estás diciendo En su mente Y en su corazón Tú eres una buena persona No necesitas hacer eso Abuelo ¿Le quieres enviar Otro abrazo Psicoespiritual A tu nieto Inteligente? Claro que sí Abuelo Vuelvelo a abrazar A tu nieto Dale mucho cariño Llena todo el vacío De afecto Que tenía tu nieto Y dile lo que me dijiste a mí Que te sientes orgulloso de él Me siento orgulloso de ti Tu nieto Abuelo Yo voy a leer lo que escribí Con tu nieto Inteligente A ver en qué le ayudas A partir de hoy Quiero apartar de mí La pereza No la quiero más conmigo ¿Se la retiras? ¿Se la retiras? ¿Cómo? ¿Le retiras la pereza A tu nieto Que ya no la quiere tener? ¿Se la retiras? ¿Pero cómo? Llénalo de energía Llénalo de energía Llénalo de vitalidad Llénalo de acción Es la madre de todos los vicios Y es verdad Entonces abuelo Retirale la pereza A tu nieto Donde estaba la pereza Coloca la energía Acción Vitalidad Fuerza Bueno Tu abuelo Tu nieto Abuelo Me decía Que es lo que daba Que iba a fiestas Que perdía tiempo Que se emborrachaba Que hacía locuras Haz que a partir de hoy Ya eso le fastidie Le moleste Le moleste Que ya no quiera tener más esas fiestas, que el olor del licor le dé mareo, lo emborrache, le moleste, que pierda así como el equilibrio, que le den náuseas, que le recuerde cosas asquerosas. Esos borrachos vomitados, orinados, mamados, cagados, que le dé asco, repugnancia, fastidio. ¿Listo, abuelo? Sí, señor. Punto siguiente. A veces tu nieto se sentía más turbado. Necesitamos quitarle la turbación a tu nieto. Que no sea más turbe. Entonces, abuelo, ¿retiras eso a tu nieto? Sí. Entonces retirasela. Y en ese espacio le pones cosas bonitas, montañas, naturaleza verde, una cascada de agua cristalina. ¿Listo, abuelo? Listo. Ahora necesitamos saber si tu nieto inteligente perdonó al tío Elquil. Hay un examen completo de su corazón, de su mente, de su alma. Y observa si ya recuerda neutro lo que sucedió con Elquil. ¿Alguien es un examen completo? ¿Vale? Sí. Muy bien, punto siguiente, abuelo. Ahora, como te decía hace un momento, tu nieto quiere empezar hoy una nueva vida, nueva, abuelo, nueva. Quiere estudiar, quiere salir adelante, quiere llegar a ser alguien en la vida, quiere superarse. ¿Y ayudas con eso? Sí. Muy bien, abuelo. Tu nieto a veces decía mentiras. ¿Ya le retiraste eso? Aún no le he podido. Entonces, abuelo, mientras yo tomo café, retirale eso a tu nieto antes de que le crezca la nariz. Acuérdese lo que nos contaron de Pinocho. Acuérdese al final cómo tenía esa nariz larga, 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 larga. Y tu nieto bien pintoso, pero bien pintoso y con esa nariz bien larga, abuelo, ahí mismo lo reconocen, ahí mismo lo identifican. Y los pajaritos a veces no encuentran como una vara donde pararse a descansar un momentico y llegan volando y se paran en la nariz de tu nieto, abuelo. ¿Ustedes se imaginan? ¿Y a esos pajaritos que tienen diarrea y que se carguen en la nariz de tu nieto? Una nariz bien larga y bien cagada. No, no se puede. No, no se puede, abuelo, no se puede. Eso hay que quitárselo. Entonces, imagina ahí cinco o seis pajaritos y todos con diarrea. Uy, no. No, 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 imagínese. Entonces, abuelo, retírales a tu nieto. Listo. Cuando niño no tuve cariño. Abuelo, yo pienso que con algunos abrazos tuyos llenamos ese vacío de cariño que tuvo tu nieto en la infancia. Envíale diez abrazos. Según como nos vaya, le envíale más. Pero dale diez abrazos de oso cariñoso poderoso. Diez. Bueno, sí, señor. Y tú, Gabriel, vas contando los abrazos de la abuela. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ahora, Gabriel, observa si ese vacío que había de cariño y de afecto ya se llenó. Nos falta un poquito. Abuelo, otros diez abrazos. Es mejor que sobre que falte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora, Gabriel, haz un examen de tu niñez y observa si te sentías un niño, un jovencito feliz. Sí, acepta el punto. Ajá. Observa si estás lleno de afecto, de cariño. Si yo quiero, sí obvio. ¿Quiero qué? Si yo quiero, sí obvio. Ah, listo. Entonces, ¿quieres otros cinco abrazos más del abuelo? Obvio. Abuelo, tu nieto inteligente, tu nieto pintoso, tu nieto que hoy eligió nueva vida, ¿quieres cinco abrazos más? Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Ahora, Gabriel, observa si ya te sientes lleno de cariño, lleno de afecto. Sí. Muy bien. Abuelo. Observa si tu nieto perdonó completamente a tu yerno Juan Carlos. Me falta un poquito. Abuelo, ¿con cuántos abrazos crees tú que lo perdona? Pues que él mismo viniera y lo abrazara a él. Entonces, Gabriel, ¿lo perdonas? Sí. Entonces, enviarle un abrazo. El abuelo dice que un abrazo cariñoso, de oso, meloso, poderoso. Tres. Sí. No. No. Niin. Opa. Tres. No. Tres. Abuelo, ya tú y yo sabemos que tu nieto empieza vida nueva hoy, nuevo estilo de vida, va a estudiar, se va a preparar para ser un hombre grande, importante, triunfar en la vida. Va a ser un hombre de bien. ¿Le quieres dar algún otro consejo para eso? Que no deje que pase tanto el tiempo. Abuelo, repite que me escuche bien. Que no deje que pase tanto el tiempo. Que lo haga ya, exacto abuelo. Que no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Que no deje que pase el tiempo. Sí, señor. Bueno, abuelo, considera entonces que tu nieto ya está preparado para regresar y comenzar esa nueva vida. Sí, señor. Entonces lo despiertas tú, bien feliz, bien contento, bien motivado. ¿Sí o yes? Yes. Entonces, abuelo, procede a despertar a tu nieto como el mejor nieto que has tenido. Bien feliz, bien contento, bien motivado para estudiar y salir adelante. Hola. ¿Qué más? Bien, bien, bien. ¿Cómo te sientes? Es un pensativo. ¿Qué le quiere decir a esos manes, a los parceros que están como desviados, descarriados? No, no le diría nada. Prefiero alejarlos de mi vida. Muy bien. Porque ya están muy, 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 ya muy corridos, muy tañados, muy oscuros. Y ya... Hola, porque realmente... Me he tenido experiencia que no, que sí que me que se sople solo porque pues... Sí. Si nadie corre a por... Como el sonido se fue en ciertos momentos, repite el mensaje para esos parceros, para esos manes. ¿Qué le haces conmigo no más? Conmigo ya no más. No. Listo, maravilloso. Y empiezas Vida Nueva. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los que empiezan Vida Nueva. Si te cubro digitalmente, ¿permites compartir la experiencia? Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo puedes verla. Ya empecé a grabar, entonces repite lo que estabas diciendo. Que aún sigo dolido por los traumas que... Listo. Con Elkin y con tu mamá. ¿Y qué fue lo que sucedió con tu mamá que no la habías mencionado? Pues con mi mamá siempre pasó como lo mismo. Como que la hija preferencial para ella fue mi hermana. Y pues hace poco estuve en el hospital y pues realmente no le importó si viví, no viví, si morí, no morí. Y pues realmente eso como que no me cae tan bien porque pues realmente es saber que ella prefiere a otras personas que ni a su propio hijo. Entonces cierra los ojos que vamos a hacer algo. Respira lento y profundo. Lento y profundo. Y vamos a encontrar en tus vidas pasadas si en alguna hiciste algo igual o peor a lo que le censuras a tu mamá. Tú eres espíritu y puedes viajar por el espacio y el tiempo. Bueno, ¿encuentras alguna vida en la que hayas hecho algo igual o peor? Pues de pronto es un momento sin eficaz, pa. Pero de ahí pa'lante ya, pues no sé, creo que no tuve que haber recibido tanto palo por ahí. Entonces se pudo ir arreglándose hablando o buscando otra solución. Ahora voy a contar de unas cinco a ver a dónde te lleva tu espíritu. Puede ser otra vida, puede ser otro lugar, otro cuerpo. Uno, dos, otra vida, otro lugar, otro cuerpo, tres, la imaginación, cuatro, cinco. Pues... No, no he ido con otra vida ni a otro lugar. Que otra vida a otro lugar. No, pues no sé, me devuelvo al momento en que mi segunda vez casi me suicida. Ah, muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio que es de imaginación. Vamos a imaginar que sí, que te suicidaste. Y miremos qué cambió con eso. Elkin sigue lo mismo. Él sigue lo mismo, él sigue su vida. Tu mamá sigue lo mismo, sigue su vida. Sí. Y tú te vas a un hueco oscuro y maloliente. Durante muchos años, porque uno dura muchos años muerto. Muchos. Vivo dura en promedio 90, pero muerto dura muchos. En un hueco oscuro y maloliente. Entonces imagina que sí que te suicidaste. Y observa qué resolviste con eso. Él sigue lo mismo. Tu mamá también. Los demás, el mundo, sigues lo mismo. El mundo no se detiene. Que se va a detener el mundo. Él sigue dando vueltas. Sí. Entonces observa qué resolviste. Uy, pues hubiera resuelto que, pues no sé, ya no haría tantos dolores de cabeza. Ya como que no le generaría más gastos a mi papá. Como que ya sería como una carga menos. Como para la familia, como así en general. Listo. ¿Y dolores de cabeza de quién? Pues para mi hermana, mi papá. Ah, tu hermana tiene dolores de cabeza. Por mí a veces sí. ¿Y tu papá también? ¿Y tu papá también? Obvio. ¿Obvio? ¿O novio? Obvio sí. Yo no sé qué sienta tu papá si le muere un hijo. No, pues duro. Claro. El único hijo. Imagínate que se le muera. Uy, no, pues duro. Muy duro, muy duro, muy duro. Eso ya no sería un dolor de cabeza. Eso sería ya una migraña pronunciada. Y mientras tanto, usted en un hueco negro, oscuro, maloliente. Sí. Si la vida te da la oportunidad de arrepentirte de eso, ¿te arrepientes? Sí. Entonces arrepiéntete. Tiene la oportunidad de arrepentirte. ¿Y hoy qué empiezas? Vida nueva. Pues ya. Bueno, pues listo. Me arrepiento por lo que hice, por intentar atentar contra mi vida. Muy bien. Pero hoy empiezas vida nueva. Hoy empiezas tus últimos 70 años. 70, eso te falta. Imagínate todo lo que puedes hacer en 70 años. Bien hecho. Repite que se fue el sonido. Lo quitas y estudiar. Exacto. Estudiar, prepararte para ser un hombre grande, importante en la vida. Un Don Gabriel. Sí, señor. El que inventó la pólvora. Listo. Ahora piensa en el tío Elkin. El que inventó la pólvora. A ver qué piensas de él. ¿El que inventó qué? El que inventó la pólvora. El que inventa. El que inventa la pólvora. El que inventa cosas. El que inventa. El quinto mozo de mi madre. Exacto, exacto. No, pues, no sé. Pienso que es un hombre, no sé, X. Un hombre que no da la pena. Un hombre que perdió una gran persona a su lado. O sea, pues, yo. Porque, pues, a pesar de todo, él ha peleado mucho con toda la familia. Y son muy pocos los que en su momento le tienen como su aprecio, su cariño. Y, pues, entre esos estaba yo. Pero para él lo perdió. Y llórelo. Y en ti, cuando piensas en él, ¿sientes algo negativo o ya no? No, porque estoy empezando una nueva vida. Estamos de acuerdo y te felicito por eso. Hoy empieza nueva vida. Sí, sí, sí. Ahora que empiezas nueva vida, haz una revisión introspectiva de todo tu ser. Como si lo estuviera escaneando. Como si lo estuvieras fotografiando. Y observa si encuentras algo más para cambiar. Que pronto no sé decir bien las cosas. Las digo, pero no de muy buena forma. Entonces, cambia también eso. La manera de decir las cosas. Ahora piensa en Nelly, la mamá de Gabriel. Y dime qué sientes cuando piensas en ella. Siento que es una mujer que cometió varios errores y pienso y opino yo que el peor error que hizo fue haberse, haber dejado todo botado y haberse ido para Neipa. Así como así y no, pues, se metió con un man que no era y bueno, le hizo dos hijas y duro. Es duro porque después de ver que lo teníamos todo, iba a no tenerlo nada. Hoy en día la mujer trabaja y es juiciosa y ahí con su esposo y las tres hijas, ahí va bien. Pero yo creo que eso fue un, 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 ¿cómo es que se llama esto? Es un, un, un arrebato de la vida. Estoy de acuerdo contigo, le tocó muy duro. Estamos de acuerdo. Entonces, ahora que ya sabes que le tocó muy duro, ¿la perdonas? Sí, yo la perdono. Listo, perdonada. Ahora vuelve a hacer otro examen introspectivo de tu ser. Hoy que empiezas vida nueva. Y observa si hay algo más para cambiar. Uy, me gustaría que no me quedara la cicatriz fea. Y es que hay cicatrices bonitas. Hay unas que se desaparecen. Ah, entonces ya, si se desaparecen, entonces ya no es una cicatriz. ¿Cómo va a ser una cicatriz si se desapareció? Pues sí, está bien, tiene lógica. Sí, eso tiene lógica, eso no tiene sentido. Uy, sí, señor. Entonces la aceptas. ¿Como un recuerdo de una vida que ya pasó? ¿Como un motivo de orgullo empecé vida nueva? Sí, señor. Listo. Sigue haciendo un escaneo, una revisión a ver qué más encuentras para cambiar. No encuentro nada más. Entonces prepárate que vamos a regresar. Voy a decir de uno a cinco y al llegar a cinco abre los ojos muy feliz. Hoy que empiezas vida nueva. Hoy que empiezas vida nueva. Te sientes liviano, te sientes ligero, te sientes diferente. Dos. Tres. Hoy tomas el control de tu vida. Cuatro. Uno. Preparado. Cinco. Abre los ojos. ¿Cómo te sientes? Bien, sí señor ¿Todo listo para empezar hoy vida nueva? Sí señor Bueno, entonces voy a suspenderte a la grabación Adiós Adiós